Hola amigos, el día de hoy estamos hablando de cómo planificar un ensayo descriptivo. A ustedes les va a tocar escribir un ensayo descriptivo. Un ensayo descriptivo es un tipo de texto informativo que da información detallada sobre un tema. Tus ensayos van a describir qué hace que tu mundo sea maravilloso. Recuerda que cuando explican algo, tenemos que dejar claro cuando describimos nuestros pensamientos o ideas. Los escritores también usan palabras específicas que apelan a los sentidos, o sea, puede saber qué sentido es el que están teniendo. Estas son palabras que muestran cómo se ven, cómo suenan, cómo huelen, cómo saben, o cómo se sienten las cosas. Por ejemplo, si tú dices la palabra verde, la palabra verde nos dice cómo luce algo. O sea, ¿qué color es? Es un balón verde. ¿Puedes pensar de algo que sea verde? Vamos a pensar de algo que sea verde. Podría ser un árbol, una rana, una rana verde, un árbol verde, el pasto está muy verde. Esos son ejemplos de algo que es verde, que sea verde. Si nosotros escuchamos esa palabra, nosotros sabemos que el color de esa cosa es verde. ¿Y qué cosas pueden ser rojas? Vamos a pensar de qué cosas podrían ser rojas. ¿Qué tal si digo, mira, ahí está una manzana roja? Si escuchamos eso, sabemos que es una manzana y que la manzana es roja. Ah, el camión del bombero es rojo. Sabemos que el camión del bombero es rojo porque decimos que está rojo. Entonces, nosotros si escuchamos ese color, eso nos da una idea de cómo se ve ese camión. ¿Qué color es? Es un camión rojo. También podemos decir el autobús amarillo. Si nosotros escuchamos la palabra amarillo, sabemos que el autobús que estamos buscando es un autobús amarillo. Vamos a pensar de otras cosas que sean de otro color. Quiero que pienses, ¿ok?